Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Les recordamos que nuestra Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos, así que sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Mucha suerte para todos. La primera balota de la noche es la número 4, segunda balota es la número 4, tercera balota corresponde al número 0, cuarta balota es la número, repite el 0 de la serie. 129, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 4400 de la serie 129. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número, 8, segunda balota es la número, 3, tercera balota corresponde al número, 1, cuarta balota es la número, 1 de la serie, 0, 29, nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 8311 de la serie 0, 29. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número, 1, segunda balota es la número, 1, segunda balota es la número, 4, tercera balota corresponde al número, 2, 4, cuarta balota es la número, 3, de la serie, 233, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos, corresponde al número 1423 de la serie 233. Y es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Mucha suerte para todos. Primera balota es la número, 3, segunda balota es la número, 4, tercera balota corresponde al número, 3, cuarta balota es la número, 1, de la serie, 191, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 13 de abril del año 2022 corresponde al número 3431 de la serie 191.